La noche nació, un frío y encantar, tan solo la luna y el buen, la silla y el papá. El brillo que está en el portátil, el tío y el prematá, la concedor los pastores y la silla y su clama. La noche nació, un frío y encantar, tan solo la luna y el buen, la silla y el prematá. La noche nació, un frío y encantar, tan solo la silla y el prematá. La noche nació, un frío y encantar, tan solo la silla y el buen, la silla y el prematá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!